¿Qué es la doctora Cristina Duplessis? Acá estoy con la directora del programa provincial de diabetes, quien viene trabajando hace mucho tiempo y la verdad que es un programa provincial que funciona muy bien, que tiene nominalizado a todos los pacientes sin que no tengan cobertura, no tan solo lo tiene diagnosticado, sino también lo tiene tratado. Así que bueno, felicitar en primera medida a la doctora Cristina Duplessis, quien está gestionando este programa de una manera realmente increíble, pero además es uno de los pocos programas provinciales a nivel nacional. Es decir, que no hay otras provincias que puedan tener este programa, así que bueno, ella ha desarrollado una estrategia en donde hoy podemos decir que tenemos toda nuestra población vulnerable que tiene el diagnóstico, también el tratamiento de la diabetes. Bueno, el programa provincial tiene tres lineamientos estratégicos fundamentales. Uno es la nominalización, es decir, tener el nombre y el apellido de todas las personas que tienen diagnóstico de diabetes sin cobertura de obra social que se atienden en el sector público. El segundo lineamiento es garantizar la accesibilidad al tratamiento y al control de la enfermedad, porque de nada sirve tener nominalizado al paciente si no accede a su tratamiento oportuno. Y un pilar fundamental, un lineamiento estratégico fundamental que digamos estamos desarrollando es mejorar la calidad de atención de las personas con diabetes, porque tenemos gente nominalizada que reciben su tratamiento pero tienen un mal control metabólico. Entonces en ese sentido estamos apuntando a dos direcciones. Una es fortalecer el conocimiento del paciente para que se haga cargo de su enfermedad, adquiera conocimientos y pueda mejorar su calidad de vida. Y el otro dirección fundamental es capacitar al equipo de salud, o sea que el equipo de salud conozca cuáles son los, digamos, el tratamiento no solo con medicamentos, sino también el otro gran tratamiento y fundamental que es la educación.